Los valores exigidos a los clientes y a la sociedad están cambiando y por esto el grupo Brother está decidido a contribuir a la construcción de una sociedad más sustentable, diversa e inclusiva, realizando diferentes esfuerzos en todas sus actividades empresariales para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Planeta, abordando una amplia gama de temas sociales y medioambientales. Se ha comprometido a reducir sus impactos a través de productos innovadores y actividades de preservación del medioambiente y de contribución social, manteniendo el espíritu de su eslogan A Tu Lado. Además realiza la actividad Click for the Earth, que es un programa de conservación que inició en el 2010, en el que por medio de un click todo el mundo puede participar en una de las actividades de conservación que Brother lleva a cabo en cooperación con diversas ONGs dentro de las actividades a apoyar. Pues les comento que se encuentra la conservación de bosques tropicales en Perú y Guatemala, la reforestación con plantación de árboles en Estados Unidos, Canadá y Japón, también el apoyo al estudio de investigación del ecosistema de las mantarrayas en Australia, entre otras. Aquellos que quieran apoyar solo deben ingresar a www.brotherearth.com slash click guión donation guión y Brother donará un yen por click en su nombre.